Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Selena! ¡Gracias! 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 ¡Nomis! ¡Gracias! 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 Que no están para eso que están para otras cosas Sí sí la verdad que es un grupo muy fuerte muy fuerte la cabeza y siempre, siempre vamos para adelante y bueno y hoy quedo reflejado que siempre vamos para adelante que no nos vamos para atrás nunca y bueno y gracias les pudimos traer los 3 punta a casa Lo bueno es que lo pudieron resolver la entrada y después lo manican Sí sí la verdad era me dieron su apoyo todo y bueno es contarle a la gente contiene cuando estás en central como son las que estoy de los cinco años en la noche me forje en el club en el club y bueno tengo 17 años no la verdad que no mandando mensajes a mi familia si la semana previa me venía avisando que iba a ir de entrada por mis compañeros y bueno ya sí listo no gracias a ustedes nunca es fácil jugar después de un clásico sobre todo hacerlo con cinco días no es cierto lo que voy a decir a la vista del partido que hizo creo que hasta salió figura así que nosotros estamos muy contentos por los muchachos por todos los pibes que vienen subiendo que la vienen rompiendo así que para nosotros los más grandes nos dan mucha tranquilidad porque sabemos que cuando les toque van a responder como lo hicieron hoy todos los chicos el tema del invicto lo hablan por ahí con el resto de los jugadores bueno mañana va a jugar que el ideal de Rauson pero son ya con más de seis partidos jugados que le tienen de manera invicta sí, 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 es muy importante también la temporada anterior tuvimos una 19-20 partidos y queremos eso, queremos eso porque en general nosotros todavía hay un equipo que no lo permitamos y no sabemos que nivel de verdad es lo que es hemos tenido muchas sesiones hemos tenido muchas sesiones por el otro poder estamos a través de esas sesiones igualmente sabemos que podemos jugar más ganemos con todos para jugar más y mejor y vamos vamos a trabajar para eso igualmente ganar siempre, siempre se mejora ganando se mejora mucho más rápido los canos son punteros ¿y crees que has notado una evolución en el equipo para que sea puntero? mira, yo creo que el equipo tiene cosas buenas es sólido es un equipo sólido no por ahí no hay momentos que juegan mejor que otros yo no quiero un equipo lindo quiero un equipo duro la verdad ¿y este está siendo un equipo duro? para mí sí pero yo en equipo a ver, no hoy llegamos tres veces tres veces podríamos haber convertido un gol pero también hay oportunidades de ganar un 100 yo lo siento, es así a los equipos a ver, los equipos que ascienden lo ganan por lo que voy a dar yo te doy muestras claritas porque la vez nació una del año pasado los dos que me jugaron malcucha greta los que jugaban mal hacen eso ¿ahora va a ser tema mantener la punta? ¿es importante seguir siendo puntero? no, no, es lo que tenemos que hacer es siempre estar nosotros tenemos que estar en el equipo nosotros somos atelantes la punta y ahora tenemos vamos a ver mañana que pasa igualmente en las próximas dos fechas vamos en las dos fechas vamos de hecho lo va a enfrentar el señor claro, lo tenemos acá yo creo que el equipo va a llegar con mayor candidatura vamos a mejorar ¿y a San Martín? San Martín nosotros vamos a ir pero le guardo la posibilidad en los tres minutos de pensar en los dos partidos si se entiende o sea, podemos mirar vamos a ver eso es una posibilidad es una posibilidad porque después tres días, cuatro días vamos a provocar un partido por la punta tiene que ir a mucha alcanza no va a jugar por la punta no se puede hay que estar preparado para jugaré porque ahí no se juega se juega o sea, no se juega un fútbol al juego al toque al tiquitique no, se juega por arriba se juega la segunda pelota entonces me hicieron la alcanza me ayudan no sé que no estará en el campo que sabemos ya sabemos qué sensación te deja el debut de Matorra bien ¿que movió los recuerdos también? sí, bien el chico cumplió bien ya había debutado no en un clásico ya había jugado pero que no deja de ser importante un clásico por más que sea amistoso pero bien el chico 17 años no hay nada se parece a Rillo decían por la edad del debut o por cómo pegaba pega, pega pero pega sin mala intención es fuerte estamos diciendo es fuerte es fuerte tiene el traje y Nico Genes también entró muy bien o sea bueno lo bueno es que nosotros tenemos el recambio está a la altura de la exigencia el que entra está a la altura de la exigencia así que pero si somos conscientes que tenemos que mejorar vamos a mejorar gracias a ustedes gracias gracias creo que por el mismo haber hecho algún gol más 1-0 siempre también para ganar así que estamos muy contentos la verdad que estamos muy contentos y seguimos mejorando seguimos mejorando tenemos mucho más volumen en el juego la futa también va a poder seguir a la misma confianza tuvimos muchas situaciones de gol por ahí tenemos que seguir trabajando para tener esa puntada final y estar un poquito más fino y bueno nos vemos muchas gracias Gracias.